hola 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 cómo están aquí empezando más un programa nerds nativos en redes sociales tu programa de todos los sábados esto es nerds bueno aquí de vuelta de vuelta con nerds nativos en redes sociales y como siempre como todas las semanas todos los sábados vamos a revisar lo más importante lo más viral lo más comentado lo más publicado lo más posteado en diversas plataformas de redes sociales y no podría dejar de ser lo más comentado de las últimas semanas y de la de la última semana también fue la elección de brasil donde luis ignacio lula da silva ha ganado ha derrotado a su contrincante que es el actual presidente brasileño ya ir bolsonaro vamos con un vídeo para contextualizarlo dale play en brasil está aumentando la atención a medida que avanzan esas horas ya son 39 sin escuchar al presidente saliente ya ir bolsonaro bolsonaro guarda silencio no reconoce la derrota y sus partidarios endurecen las protestas en la calle estamos en sao paulo y también en río de janeiro lara prieto qué ambiente se está viviendo en las últimas horas sí pues parece que ya ir bolsonaro está a punto de salir pero vamos a ver porque en todo este tiempo ha habido varios rumores de comparecencias y finalmente no ha salido así que vamos a ver si sale vamos a ver qué dice y vamos a ver si sus palabras aplacan o no los ánimos de los camioneros bolsonaristas que ya cortan carreteras en 22 estados y en el distrito federal incluida una vía que va cercana al aeropuerto internacional de guarullos en sao paulo lo que ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos el tribunal supremo de brasil ha ordenado a la policía a las policías estatales y a la policía federal de carreteras que levanten inmediatamente esos bloqueos y advierten al jefe de la policía federal de carreteras un declarado bolsonarista si no cumple esa orden le pueden poner una multa de 20 mil euros la hora cesarle e incluso detenerle en los chats de los bolsonaristas más radicales han empezado a convocar protestas delante de los cuarteles para pedir una intervención militar en contra de la victoria de lula da silva día 2 después de que la corte electoral reconociera la victoria de lula da silva camiones y manifestantes pro bolsonar los siguen bloqueando más de 300 carreteras a lo largo y ancho de brasil el todavía presidente calla pero sus seguidores hablan abiertamente de fraude tengo sentimiento de rabia de que estamos siendo robados dice rodrigo no aceptamos lo que ocurrió en las urnas fuimos engañados dice alfonso no estamos de acuerdo con el resultado electoral y por eso hacemos esta protesta pacífica a ver si así podemos cambiarlo dice este hombre como si hacer público su descontento pudiera darle a bolsonaro ese punto que le faltó para conseguir la mayoría en las urnas los manifestantes descansan bajo los vehículos mientras las horas pasan gestionan el tráfico erigiéndose en autoridad improvisada y conviven con los policías que tienen la orden judicial de disolverlos un ataúd con las islas del tribunal supremo de brasil junto a los neumáticos amontonados para arder muy difícil llegar así al aeropuerto de sao paulo el más grande de sudamérica también para las tripulaciones y los trabajadores así que el resultado caos y numerosos retrasos en curitiba esta madrugada se manifestaban así frente a unos cuarteles militares mientras lula pone en marcha su agenda internacional el día 24 lópez obrador le recibe en méxico aunque eso parece ahora mismo muy lejano bueno ahí vemos como los bolsonaristas no los seguidores de jair bolsonaro no aceptan la derrota y hablan en fraude electoral en brasil es la misma narrativa el mismo discurso que se utilizó en estados unidos se acuerdan trump cuando trump el presidente trump de estados unidos perdió a las elecciones a piden o biden no se empezaron un montón de movilizaciones movilizaciones a que incluso fueron a alentadas por el ex presidente donald trump por su twitter de hecho su twitter fue borrado de las redes sociales porque llamaba realmente a estas movilizaciones hasta violentas y llegaron a tomar por primera vez en la historia de estados unidos manifestantes tomaron el capitolio no sea la casa blanca el capitolio entraron allá adentro y así con un discurso irracional un discurso realmente oscurantista no tomaron al final si trump se dio a la el mando no de la presidencial a joy biden pero sin reconocer su derrota nunca reconocido la misma estrategia está utilizando bolsonaro en brasil hasta este momento hasta ahora bolsonaro no reconoce su derrota en las unas hasta ahora ya ir bolsonaro no reconoce que ha perdido las elecciones y su silencio cómplice hace con que a los sus seguidores más fanáticos que son fanáticos religiosos fanáticos de supremacía racial o sea el típico fascista fascistoide el neonazi no los seguidores de bolsonaro son neonazis en verdad están ahí bloqueando las principales carreteras de todo el país la primera vez que se hacen ese tipo de bloqueos en brasil de esta magnitud parece algo que sólo así en bolivia bloqueos no ahora en brasil también se bloquea se bloquean carreteras se bloquean lugares de acceso importantes como el aeropuerto de guarullos en san paulo que es el mayor aeropuerto de brasil con vuelos internacionales bloqueadísimo entonces no es una cosa sólo boliviana pero bueno incluso ya ir bolsonaro salió salió a decir que ya pues bajen un poquito eso de los bloqueos porque eso está preguntando a todos a todos los brasileños ahí vamos con darle play en el próximo vídeo miles de simpatizantes del presidente de brasil jair bolsonaro se congregaron el miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades del país piden una intervención militar frente al triunfo del izquierdista albis inacio lula da silva en el balotaje del domingo nos exigimos seguir con nuestra libertad en brasil somos patriotas y no admitimos que un ladrón criminal nos gobierne nos gobierne bolsonaro mantuvo al país en vilo durante dos días al guardar silencio tras perder en la segunda vuelta ante lula finalmente aunque no concedió el triunfo a su rival el martes autorizó la transición sus críticos le acusan de haber estimulado así la proliferación de actos de protesta hoy pedimos igual que en 1964 que se active el código 142 que es el código de intervención militar para que nuestro país no se convierta en un país comunista mientras tanto en las carreteras se mantenían los bloqueos por tercer día consecutivo aunque con tendencia a reducirse en la mañana del miércoles la policía federal de carreteras reportó 167 bloqueos en 17 estados de brasil un centenar menos que el martes el supremo tribunal federal ordenó el uso de todas las medidas necesarias para el desbloqueo de rutas y el miércoles la policía dispersó con bombas de gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación en la principal carretera que conecta sao paulo con la región centro oeste del país los bloqueos han provocado trastornos inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país guarulos en sao paulo que hasta el miércoles debió cancelar 48 vuelos debido a las manifestaciones la confederación nacional de la industria advirtió el martes sobre un inminente riesgo de desabastecimiento y falta de combustibles en caso de que las carreteras no fueran rápidamente desbloqueadas bueno ahí vemos no como ven esa mancha de gente ahí en las carreteras de brasil hay más de 200 puntos en todo el país en las vías principales en las principales venas a carreteras o camineras brasil está totalmente bloqueado había casi 300 puntos de bloqueo en el país no 300 puntos en carreteras muy importantes para la locomoción la la transitabilidad y la y el claro y la circulación de mercancías por eso hay peligro de desabastecimiento en brasil está totalmente bloqueado así como pasa en santa cruz brasil está bloqueado pese a que de los 300 más de 300 puntos de bloqueo se ha disminuido unos 100 puntos y ahora 200 pico no hay más 300 pico no pero mismo así esos 200 pico bloqueos afectan directamente la economía brasileña que ya está viviendo ciertas desabastecimiento en determinados productos essenciales en las ciudades vamos con el próximo video dale play vamos con el próximo video es aquí es Brasil porra sé que voces están chateados son tristes esperaban otra cosa yo también estoy tan chateado y tan triste quanto vos ahora tenemos que tener la cabeza en lugar Los protestos, las manifestaciones son muy bienvenidos, hacen parte del juego democrático. Y a lo largo de los años, mucho de esto fue hecho por Brasil. En Esplanada, Copacabana, Paulista, de tantos y tantos lugares. Ahora hay algo que no es legal. Dejo claro, ustedes están se manifestando espontaneamente. Colocamos a nuestra Policía Rodoviaria Federal desde el primer momento para desobstruir rodovias para el Brasil. Y esto ha hecho un trabajo de intentar desobstruir, pero son muchos puntos y las dificultades son enormes. Prejuicio, todo el mundo está teniendo con estas rodovias cerradas. El apelo que yo hago a ti es desobstruir las rodovias. Proteste de otra forma, en otros lugares, que esto es muy bienvenido, hace parte de nuestra democracia. Bueno, es eso, ¿no? Tengo bloqueos, bloqueos por parte de los bolsonaristas en todo el país, en todo el país, hermano, en todo Brasil, ¿no? Más de casi 300 puntos de bloqueos que afectan la economía brasileña, pero que también hay muchos escenarios de violencia. Y pasó una cosa muy, no sé si se le da sarcástica, chistosa, ¿qué fue? Pero bueno, un camión intentó y pasó un punto de bloqueo de los bolsonaristas. Y en ese momento, un bolsonarista se ha colgado en el camión. Y ese camionero hizo con que empezó a manejar más de 5 kilómetros. Y el bolsonarista no salía de ahí hasta que llegó el momento que dijo, ya, por favor, voy a bajar, ¿no? Pero llegó a ese extremo, un extremo de fanatismo total, o sea, irracional, irracional, lo que están haciendo los bolsonaristas en Brasil. Son gente, se parece, la Alemania nazi de los años 20, 30, es eso, es eso. Los tipos están con problemas. Y vamos con algunas imágenes, hay muchos memes sobre ese caso. Mira, ahí está el bolsonarista, ¿no? El bolsonarista que se colgó del camión con esa película, que me olvido, me olvido ese dibujito. Pero bueno, ese es uno de los memes que fueron virales en las redes sociales de Brasil. Hay otro meme donde se ve a Bolsonaro corriendo con la diputada que ha disparado, ¿no? Y ahí hay el camión. Se le llama el patriota del camión. El patriota del camión lo buscan ahí en Google, pueden googlear o ver en YouTube. Y van a ver los miles y miles de memes del patriota del camión. A ver si hay otro meme, otra imagen que fue viral en las redes sociales ahí de Brasil. Ahí ese famoso, ¿no? Todo fin de año salen los spots de la empresa de gaseosa famosa, que no voy a decir aquí el nombre. Por ahí me cobran, después ahí por publicidad, pero todo el mundo conoce. Esa empresa de gaseosa famosísima, el líquido negro del imperialismo, ¿no? Y bueno, ahí está el patriota del camión. En esos camiones de Papá Noel, famosísimo. Ya se acerca Navidad también y se acerca ahí también otro famosísimo. Creo que es un episodio del pájaro loco cuando cae ahí y grita con la gente. Y bueno, famosísimo. Hay Lego, Lego con el patriota del camión. El señor que se ha colgado en el camión por cinco kilómetros intentando impedir que el camionero ultrapase el bloqueo, ¿no? Ahí el patriota del camión en la luna. Dices que llegó en la luna, nadie lo vio, llegó en la luna y no se soltó jamás del camión. Quiso sí impedir que no pase el bloqueo. Bueno, ahí de nuevo es un disco clásico de los Beatles, ¿no? Clasiquísimo de los Beatles. Y ahí allá atrás viene el patriota del camión a arrollarlos casi creo, ¿no? Y así varios y varios memes en Brasil que fueron virales. Ese es de un videojuego, un videojuego con el famoso patriota del camión. Se ha vuelto viral, chistosísimo. Ahí con los juegos clásicos de Nintendo, de PlayStation y de PC. Hicieron un montón de montajes, montajes chistosos. El sonido de fondo es genial, que están con las musiquitas originales de los videojuegos. Pero bueno, con este video se ponen el sonidito mejor. Vamos hasta la pausa y ya volvemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Vimos, volvimos con NERS, nativos en redes sociales. Tu programa de todos los sábados. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de la irracionalidad de los bolsonaristas en Brasil, que perdieron la chaveta aquí, aquí en Santa Cruz. Bueno, aquí en Bolivia, pero en Santa Cruz también hay nuestra versión criolla o boliviana de los bolsonaristas. Se llaman camachistas, los seguidores de Camacho, de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. No queda atrás en tamaño, no sé, fanatismo religioso, un fanatismo que llega al fascismo y que llega a, no sé, a la locura total, a la locura casi así absoluta. Vamos con un video y ya volvemos. Jota, que carajo. Mierda, se va a pelotar, horrible. Se lo incendiaron por no darle un peso a lo que están bloqueando por ahí. Se lo incendiaron. No, porque no le dieron un peso, se lo van a prender, mira. Ahí está, pues son los dos. Ese es de rojo. No, ni cagando, ya se apaga eso. Mierda, de verdad. Qué cagón de mierda. Bueno, ahí vimos, también, así como en Brasil, hay un escenario entre bloqueo y un camión. Sí, en Brasil, el patriota del camión fue llevado por la carretera porque no dijo que pase el camión. Ahí lo quemaron en Santa Cruz, ¿no? Los bloqueadores camachistas, ¿no? Los seguidores de Camacho con un fanatismo terrible, un fanatismo demencial, ¿no? Que hay que hacer un estudio psiquiátrico y psicológico porque todo lo que lleva a la exacerbación política, que llega a la violencia y también el fanatismo religioso no es otra cosa que fascismo. Y nuestra versión fascista boliviana se llama camachismo. Entonces vemos ahí cómo, ¿no? Se queman un camión de un padre de familia que quería llevar comida a la familia, a los hijos, lo detienen en un punto de bloqueo y lo queman, queman su camión. Es una locura, o sea, terrible. Vamos con el otro video que continúa con eso y ya volvemos. Estamos así de convocar a una resistencia civil, desobediencia civil, por las amenazas vertidas no solamente de los ponchos rojos, de los diputados, de los ministros. Todo funcionario afín al gobierno que trabaja en ministerios se cree dueño de Bolivia. ¿Cuántos son ellos? Nosotros somos en este momento más de 14 millones de habitantes en Bolivia. ¿Cuántos masistas hay? ¿Cuántos realmente se ponen la polera? Hoy un departamento, un hermano de nueve hermanos está siendo azotado. ¿Creen que ustedes nosotros nos vamos a quedar de palco mirando? Santa Cruz no está sola. Santa Cruz está con todo Bolivia y más que todo Santa Cruz lo tiene a Dios. Y si Dios con Santa Cruz, ¿quién contra Santa Cruz? Faraón ha ido huyendo en octubre del 2019. No sea que Maquiavelo vaya huyendo. Estamos así de cerquita, señor presidente, de que toda Bolivia se levante y le dé una resistencia civil, una desobediencia civil no solamente a usted, sino a sus secuaces, a sus ministros, a sus diputados y senadores. Doctor, ¿usted considera que el gobierno está impulsando un enfrentamiento civil? Eso es lo que vemos. Cuando hay amenazas, cuando uno va y se para y dice yo lo voy a matar. O sea, esas amenazas, cuando un ministro dice y va y confronta, y claramente los audios que han sido distribuidos por el ministro Montaño, cuando les dice busca pegas, están reconociendo su fracaso, están reconociendo el fracaso que ha llevado este gobierno inservible, este gobierno maquiavélico al cual está yendo. Está yendo a un fracaso. Así de cerquita está, señor Luis Arce, de irse de la presidencia. Así de cerquita está de que Bolivia lo desconozca. ¿Cómo responden a la afirmación de que se estaría gestando un nuevo golpe de Estado, por favor? No hay un nuevo golpe de Estado. Nunca ha habido golpe. Lo que sí ha habido, cuando dicen ellos patria o muerte, deberían decir patria o huiremos. Esos cobardes huyen llorando. Esos cobardes, mientras están en el poder, se sienten valientes. Pero cuando bajan del poder, ya no son nada, porque Dios es todo. Si Dios está con nosotros. Ahí que estaba hablando parece alguien paramilitar, no alguien de una pandilla, alguien que vino de las lastras de la sociedad o alguien del comité cívico, pero no. Lo que estaba hablando ahí es el presidente de las iglesias evangélicas de Santa Cruz. Presidente de las iglesias cristianas de Santa Cruz. Con ese vocabulario, mira, no sé dónde quedó el amor al prójimo, cual cumpa. Además, cita metáforas de la Biblia que no conoce y desconoce, porque Faraón y Maquiavelo. Maquiavelo ni siquiera está en la Biblia. Creo que debiera leerlo a la Biblia, por lo menos, ya que predica tanto. Y bueno, lo que está haciendo ahora es una amenaza tajante de frente. Así dijo. Queda un poquito para que se vaya. Eso sí es una amenaza de golpe de estado. Está diciendo que va a dar un golpe de estado. Y bueno, merece ser procesado, estar en la cárcel por tamaño y afirmación. Y a ver si no se va, ¿no? Cuando llegue la orden de aprehensión. Si es machito y se queda aquí en Bolivia. Creo que eso fue. Bueno, vamos con el próximo video. Salen del otro lado, ahí nos vamos a atacar, ¡eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Vinieron a agredirnos aquí al quinto anillo Santo Dumont. La gente se grabó mi tiburrita normal. Y este boludo que estaba pasando, le hicieron mierda. Estaba pasando este joven. Santa Cruz sigue en conflicto. Sigue puntos de bloqueo en Santa Cruz de la Sierra. Sobre todo en la ciudad. Las provincias también. Pero se siente mucho en las provincias. Pero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Algunos puntos, dicen amigos míos allá, que hay flujo todavía. Se puede ir a trabajar en la mañana, en la tarde. En la noche se juntan los borachitos a bloquear los lumpens. Y ahí empiezan actos de violencia y vandálicos. Es una pandilla. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, chao! Chau! Chau, chao! Gracias por ver el video.